Viene a complementar con el edificio, aquí metimos concreto por la importancia de esta vialidad porque viene a conectar prácticamente de lo que es el bulevar, el flujo hasta lo que es la ciudad industrial. No circula tráfico pesado, pero sí hay un tráfico muy grande porque aquí está el Instituto Politécnico Nacional, una serie de universidades que se están concentrando ahí y el flujo es de suma importancia. Estamos manejando en concreto, ya está perfectamente terminado, circulable y viene a complementar con el edificio para poder dar un servicio más adecuado a toda la que es la delegación centenaria. El Museo Interactivo Arámbar, cuando entramos a esta administración lo encontramos prácticamente a sus inicios. El edificio, un museo que tiene una intención mucho, muy favorable en cuanto que se hacen tipos de presentaciones interactivas con los jóvenes para que conozcan los efectos de las drogas y las adicciones que se pueden generar al consumir este tipo de narcóticos. Se les explica las afectaciones que tiene el cuerpo y todo lo que viene a ser. Es una parte muy loable, muy importante, que la encontramos prácticamente en obra negra al principio. Ya ahorita la concluimos, está para que la visiten, está perfectamente terminada la obra completa, con todo y acabados en el interior. Ahorita estamos en la etapa de que ahora falta nomás hay que meter en movilidad a los equipos, pero esto ya está funcionando, ya está perfectamente definido. Algunos de ustedes estuvieron ahí en el recorrido con nosotros y les tocó constatar que esto ya está funcionando. Es único a nivel nacional y se está buscando replicar esto mismo en diferentes partes para concientizar a los jóvenes de los riesgos que tienen al utilizar algún tipo de droga. El proyecto de modernización del umbrado público, 63 mil 400 lápars, un tema que ustedes ya conocen, ya podemos verlo en el bulevar Fundadores, funcionando este tipo de lámparas. Tenemos el bulevar Ucapá Norte en la parte que sube hacia el aeropuerto. Estamos ahorita trabajando en la colonia Obrera, en el bulevar Fundadores, en lo que es la 3 de octubre. Estas manchas que vemos ahorita son los avances que se están teniendo en la ciudad. Alguna gente se les complica un poquito entender que no estamos trabajando por vellidades específicamente, no estamos trabajando por colonias, no estamos trabajando por delegaciones. El manejo de los circuitos que se hace de todas las luminarias corresponde totalmente a otro tipo de criterio en cuanto a los balances que deben de tener, no es en cuanto a calles o delegaciones. Entonces, de repente vamos a ver habilidades que quedan seccionadas con luz amarilla y luz blanca y se van cambiando, pero esto viene a responder a los circuitos que tiene Comisión Federal de Electricidad para poderlos manejar de manera apropiada. Estamos en un tema que seguramente lo han percibido y mucha gente no se da cuenta. Al día de hoy hemos retirado 70.203 pósters de la sociedad de Tijuana. Ya hemos tenido este censo. Un tipo de contaminación que teníamos ya la gente ha estado entendiendo porque estamos multando. Llegan y colocan en los pendones, en los puestes, en todos lados, en los puestes del umbrado público con alambre para que no se los pudiéramos quitar y empiezan a sobresaturar de publicidad de eventos deportivos, de eventos de lucha, de box, de toros y la basura se queda ahí. Le digo basura porque hay pendones que ustedes lo pueden ver, tiene un año, año y medio, ya de Colorado se caen y generan basura, aparte de que se hace una contaminación visual muy fuerte. Nosotros hemos estado trabajando con dos cuadrillas.